Mi nombre es Teresa Suárez y vengo representando a Passview Sevilla, que es una idea de turismo de innovación, combina cultura, tecnología para el turismo y estamos pendientes de presentarlo en Sevilla este otoño, que viene muy al uso del momento en el que nos encontramos hoy aquí. Lo bueno es que ellos están abiertos a ideas que están en periodo de gestación o más avanzadas, entonces considero que el hecho de que nos apoyen y aparte todo el tema de la mentorización y entrar en conexión con diferentes profesionales puede ser muy beneficioso.